Bien, el día de hoy estamos listos para jugar, se ponen las gretas buenas, Gabo, 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 no sé cómo no la cagué, se fue. Yo quiero estar con Alex, Alex, y yo, Gato y yo. Él vale por mil güey. ¿Estás grabando? Te amo, te amo, sígueme en Insta, güey ladrón 14. Oye, que yo te etiqueto ahí. ¿Estás grabando? ¿Sí? Sí. Síganme, Alex Cuba. Americano, papá. Síganme en Instagram, Nexty Music. Ah, la Nexty Music. Hay que calentar antes. Bien. ¿Con quién estoy? A nosotros. Javi, no me vayas a lesionar, porfa. Lo vamos a grabar, güey. Oigan, tengo el bar, eh. Aquí hay bar. ¿Hay bar? ¿Hay bar? Aquí hay niveles. Ya, dale. Yo me tiro, pues. Dale. Ok, yo me conecto y tú vas con Javi. No, mamen. No, mamen. Saco. No, mamen. No, mamen. No, mamen. No, mamen. No, mamen. No, mamen. Yo soy Ronaldo, ¿no? Dale, haganla. Te voy a grabar el desechado. La de Cardi No mami Alex Alex Hey, acá No No puede ser Ah, tío Hey, hey, hey Gil, gil Ah Cabo, ah, fue él Fuck Vamos, vamos, tenemos que hacer ya Hey, acá, acá, acá No No Hijo de puta Pasa, 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 pasa aquí Pasa aquí Tunel, tunel Mierda Ayuda 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 Pasa, pasa, pasa Oh, mira Ahí ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena! Se está haciendo un tiquitaca que se cagan, ¿eh? ¡Nada! ¡Nada! ¡No fue penal! ¿Qué? ¿Cómo que penal? ¡Bar! 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 ¡Ah, bueno! Perdón ¿El tuyo? ¿El tuyo? ¡Qué estúpido! ¡No salgas verga! ¡Juel! 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 ¡Gabo, tira ya! ¡Juel! ¡Gabo, tira ya! ¡Aquí! 3-0 ya saco dale no 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 ah 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 y y y y y y y No, perdón, la di muy larga Joder, eh Qué buena Mierda Perdón, perdón Lo hemos sacado, lo hemos sacado 5-1 5-1, ¿no? 5-1 PINCHE NEXTY Así me gusta, defensiva Todos los que están de la cancha es fuera Tira, tira, Javi el hijo de puta Saca, Juel Juel Nada, nada PINCHE PABLO PINCHE PABLO Ah, estoy bien, estoy bien Hey, hey, hey Hey, acá, atrás Ay, lo grabé, eh Gol Que buena Está grabado, eh Centro Atrás, atrás Joder Saca, saca, saca ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Vean esto! ¡Entra, entra! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué probabilidad hay! ¡Dale, cabrón! Me pareces a Jorge ¡Joder! ¡Pincha Javi! ¡Oh, oh! ¡Gabotina! ¡Eh! ¡Gabotina! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué la seguiste? ¡No! 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 ¡No mames! ¡Fue ley de la ventaja! ¡Sí! ¡La cague entonces con el Sifa! ¡Sí! ¡Esto es falta! ¡Es falta! ¡No importa, güey! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue ley de la ventaja! ¡No sucedió nada! ¡Falta! ¡Segundo fue el Sifa! ¡Que buena! ¡Juel! ¡Juel! ¡No, güey! ¡Juel! ¡Aquí, aquí! ¡Juel! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, güey! ¡Dámela! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Garrala! 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 ¿Quieres jugar, Joel? ¡De cancelar! ¡Mi puto! ¡Tiro libre, güey! ¡Se tira desde ahí! ¡Va! ¡Va! ¡Alguien, muévense ya! ¡Otro para allá! ¿Dónde está la puto antidefensiva? ¡Digo! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Pablo! ¡Sáquenla! ¡Qué buena! ¡Siete, tres! ¿Sí? ¡Sí! ¡Siete, cuatro! ¡Qué buena! ¡Alex! ¡No me dejes, güey! ¡Para mí me dejes! ¡Sí! ¡Ugh! ¡Uh! ¡ ONE, TWO, TWO, TWO! ¡Siete, tres, tres! ¡Oh! ¡Woo! ¡Que buena! ¡Alex! ¡No me dejes, güey! ¡Para mí me dejes! ¡Sí! ¡Oh! 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 7 ¡Guay! ¡Bien! ¡Tira! ¡Sí! Vale, 7-6. Ya sé cómo se va a llamar el video. Remontando un partido. Final inesperado. Partido de 7-0. Final inesperado. Acá, acá. Pásamela, acá. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué? ¡Es juega! ¡Ey! Me va a poner subtítulos a este video. ¡Sí! ¡Sí! ¿A qué? La meto desde acá. Mira, está la tuya. ¡Ok! Reto aceptado. Esperales. Reto aceptado. ¡Juel! ¡Wow! ¡Era mano! ¡No mamen! ¡Vamos! Déjame. ¡Es un vuelo de porteros! ¡Yo! ¡Ah! 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 Oye, te puedo peinar los jueves, pero no hoy. ¡Ah! 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 ¡Hijo de...! ¿Y? ¿Yo? ¡Sí! 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 ¡Y al portado! ¡No! 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 ¡Ala! ¡Guau! ¡Sí! ¡7-7! ¡Genial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!